¡Suscríbete al canal! Aunque yo os avanzo que se trata de un histérico un poco al estilo Hollywood. El caso, tenemos que ir equipados con sniper, con clase de sniper, con un rifle de francotirador porque hay que disparar a lo lejos. Y hay que esperar unos 3 minutos aproximadamente. Y ahora cuando empiece la partida os lo enseño. Bien, 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 bien. Ya estamos aquí. Pues primero todo nos tenemos que ir al lado de la playa. O sea, si empezamos en este lado, pues un poco cacota. Porque en la salida está un poco para allí. Bueno, realmente da igual. Tenemos las a la izquierda y la derecha en los dos campos. Así que no pasa nada. El caso, nos esperamos aquí 3 minutos y ya os lo enseño. Bien, ya han pasado aproximadamente, como os decía, unos 3 minutos. Y si os fijáis, en el barco de adelante ha metido un giro hacia nosotros. Y ahí está, el hombre negro, Hitman. De hecho, si os fijáis antes, durante esos 3 minutos, veréis que se acerca desde esa punta hasta aquí. Pero hasta aquí no hace un giro en el que se nos acerca. Y entonces... Ahí va. Ahí lo tenemos. Este es el easter egg. En el caso os decía que si lo hacéis antes de los 3 minutos, antes de que gire, es como que no es efectivo. Hay que esperar a que haga este giro hacia aquí. Aproximadamente a unos 3 minutos. Y entonces le disparamos. Y aquí tenemos un... Boom. Puro Schwarzenegger. Eh, momento, momento. Que aún no se ha acabado esto. Aún queda una pequeña cosilla. Como sabéis, el mapa está lleno de patitos de goma que los pide hacen... Pero que los dispara así y no pasa nada. Sin embargo, si os habéis fijado donde hemos estado ahora haciendo el easter egg. En la orilla de la playa hay otro patito. Pues a este sí disparamos. ¡Pum! Desaparece. Y ya está. Estos son los dos pequeños secretitos de este nuevo mapa del evento de las olimpiadas. En fin chicos, espero que os haya gustado. Si es así, like, ponedme en los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como os lo decís, si no estáis suscritos, aprovechad para suscribiros que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.